Hola que hace yo aquí haciendo este video y usted viendo este video Hola aquí este Dorito Gamer y hoy en este video tutorial les enseñare a como descargar Minecraft a un celular Bueno, esto en si es muy sencillo y aquí lo explicare todo Bueno, lo primero que debemos de hacer es descargar esto Bueno, ah, perdón Se llama Aptoide Bueno, entonces iré paso por paso Así que, bueno, nos vamos a Play Store Lo principal, bueno, la tienda principal en los teléfonos Android Bueno, le damos en el buscador o en la lupita como quieran decirle Y ponemos Aptoide Listo Lo buscamos Y nos saldrá este No nos saldrá el que yo ya tengo instalado Nos saldrá ese que tiene la manita arriba A lo que me recuerda denle me gusta a este video Bueno, le damos en instalar Yo lo haré para que vean como es esto Bueno, ya le damos en descargar Y en si como vieron la descarga del Aptoide no pesa casi nada Porque en si esto es como un link para que descargues el verdadero Aptoide Pero bueno Bueno, abrimos Y nos aparecerá tres Tres opciones Facebook, Wikipedia Y install Nos vamos a instalar que es el verde Ah bueno, seleccionan su navegador el que tengan Esperamos un poco Y listo Aquí le daremos en Aptoide Download Y en eso se les empezará a descargar el Aptoide principal La tiendita que sería esta flecha que está aquí arriba Esta Y ya solo la instalan en los paquetes de datos y bla 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 Y haciendo todo eso Ya les aparecerá esta Bueno, como Bueno, ya que aparezca esa ya podemos borrar eso El que descargamos en Play Store Bueno, yo al rato la desinstalaré Bueno, después nos vamos a la tiendita Que hemos descargado Y Aparecerá esto Así Y ahí está Varios Varias aplicaciones que son Buenas hasta eso Está Plantas contra Zombies Google Play Bla 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 Bueno Y para decirle en el Aptoide todo es gratis Todas las aplicaciones son gratis El TubeMate Este Les sirve para descargar videos de YouTube A su celular Pero bueno En eso no importa ahorita Nos vamos a la lupita O al buscador Y ponemos Minecraft Le damos en buscar Y nos aparecerá Todos estos Pero bueno Nos vamos hasta el último Donde dice Buscar Minecraft En otros Repositorios Lo seleccionamos Seleccionamos el navegador otra vez Y nos llevará otra vez a la página principal De el Aptoide Y Aquí está Miren Primero No sé si cambien después Las cosas aquí Las actualizaciones Y todo eso Pero bueno Aquí Primero les aparecerá Este Claybook Ese no Va a ser Sería el de abajo Minecraft Pocket Ed Pero es Minecraft Pocket Edition Y es la versión 0.7.5 Bueno La seleccionamos Y ya le damos en instalar Una vez que hacen eso Harán lo mismo que Con lo que hicimos Con la tiendita de Aptoide Y bueno Ya después de eso Nos vamos A Minecraft Bueno Esperamos Bueno Por lo mientras Diré que Bueno Ahorita Bueno Y ahí está Minecraft Pocket Edition Y versión 0.7 0.5 Y bueno Ya Le dan en Play Y ya le ponen En nuevo Ya les aparece eso Bla 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 Y ya crean Según su mundo ¿No? En lo que carga esto Ahora sí Suscribanse Like Y bueno Estoy empezando estos videos O sea Como quien dice Soy nuevo En En esto de Youtube Y pues Bueno Unos amigos Me recomendaron Que hiciera esto Porque Era muy creativo Y pues Bueno Me dio Me llamó la atención Y pues Aquí lo estoy haciendo Y pues Me gusta ayudar Mucho a la gente Y sacarles A veces Una sonrisa Empezaré Una serie Que se llamará Bueno No sé Cómo se llamará Pero Va a ser Unos trucos Que me sé En Todo 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 El juego De Resident Evil 5 Modo Historia Eso ya Lo veremos Próximamente Dejaré Descripciones En mi canal Pero Necesito Que se suscriban O con Un like Ayudarían Mucho Con eso Bueno Y dejarme En la descripción Del video Por si quieren No sé Que diga Dejarme En los comentarios Si quieren Este Que haga Algo O bueno Algo así Bueno Aquí está Ya Minecraft Pocket Edition Perdón En mi dedo Y no se ve nada Pero Bueno Y ahí está Este sería El Minecraft En El Celular Android Y como vieron No No necesitaron Meterse A una computadora Y todo eso Bla 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 Bueno pues Ay No puedo salir de aquí Ahí está Bueno Espero y les sirva Mucho 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 Espero y les sirva A ustedes Y tengan Una super mega Diversión Con esto Que Con este juego Que es Increíble La verdad Y bueno Like Suscríbanse Y Próximo Video Resident Evil 4 Para el celular Suscríbanse Like Otra vez Y Nos vemos En el próximo Video